Sabes, tengo un deseo por lograr Que nuestras voces en cada rincón se escuchen hasta el final Si lo logramos dime, quiero saber ¿Cuáles palabras vamos a escoger? Quisiera escuchar con todo mi corazón Una promesa a la cuenta de tres Algo para siempre como lo es Tu amor Sabes, pienso el momento de desear Al menos una pared se juntirá Pero no sé cuándo veré Desde gozos momentos, palabras que recuerdo Ah, la lluvia se detuvo ya el momento de mirar Un arco iris marca el final Nunca supimos que pasará Después con nuestras vidas, cuando lleguemos más allá Vamos juntos a un mundo al que nadie más vendrá Nuestras emociones con un beso sentirás Las dimensiones no me detendrán Prometo que tus ojos miraré Debemos saber que hace dar una señal Prometo siempre tu nombre recordar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!